que onda que onda que onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión amigos les traigo un vídeo muy muy bueno ya que vamos a poder modear nuestro terror bite el original amigos el que tenemos en el club nocturno el original nada de que un auto pasado un terror by pasado nada de eso el terror bite original lo vamos a poder modear fácil y sencillito quédate en el vídeo los requisitos para realizar este truco amigos primeramente debemos de tener las instalaciones completamente llena de autos cualquier instalación funciona tenemos que tener la llena de autos amigos debemos de tener el mes van también cualquier mes van en nos funciona y dentro del mes van debemos de tener un paribus el paribus no lo tiene que pasar un amigo si lo compramos nosotros no funciona tiene que ser pasado también debemos de tener el club nocturno cualquier club nocturno que tengamos no importa amigos dentro del club nocturno debemos de tener el garage b2 y ese garage debemos de tener dentro de ese garage debemos de tener el auto para perder un auto para perder y completamente lleno de autos amigos también esto no es totalmente indispensable pero yo se los recomiendo para que el truco les funcione de un amigos debemos de tener el negocio el club nocturno completamente activo amigos tiene que estar activo el club nocturno y el negocio funcionando para que este truco les funcione como les digo no es completamente un requisito indispensable pero yo noté que si tenemos el club nocturno funcionando el negocio de centro logístico funcionando sale más fácil ok entonces se lo repito de nuevo no es un requisito indispensable pero te va a facilitar mucho el truco tener el club nocturno activado funcionando bueno amigos esos son todos los requisitos vamos a empezar con el truco primeramente pedimos el paribus que tenemos dentro del maize van como les digo se los tiene que pasar un amigo sí o sí no pueden si compran el paribus dentro del juego no les va a funcionar lo metemos adentro del maize van del mismo garage de donde lo de donde lo sacamos de donde lo pedimos presionamos botón options y aquí nos quedamos en la página en el menú del botón options hasta que se ponga la pantalla negra infinita así una vez que tenemos la pantalla negra infinita nos vamos a unir a anahuac usuarios de playstation se unen anahuac y usuarios de xbox si no pueden unirse a anahuac tienen que unirse a un amigo que esté en una sesión privada y con puntería diferente a la de ustedes ok nos unimos al amigo o nos unimos anahuac dependiendo como estén ustedes esperamos aquí que nos cargue y vamos a aceptar todas las alertas este truco amigos funciona para todas las plataformas de vieja generación ojo en eso únicamente vieja generación una vez que caímos de la nube quitamos en el menú de botón options nos salimos del paribus y ya debemos de estar bugeados como pueden ver no puedo sacar las armas no puedo correr rápido no puedo saltar quiere decir que estoy bugeado ahora una vez que ya nos bugeamos amigos vamos a irnos a nuestras instalaciones y ya depende de ustedes como quieran irse a las instalaciones se van en una mk2 se van en un buzzard se van en el sparrow como yo lo estoy haciendo no importa cómo se vayan tienen que irse a las instalaciones y allá los debe de estar esperando el amigo que les va a ayudar a hacer a pasar a hacer este truco amigos aquí llegamos a las instalaciones tengo que agarrar un auto de la calle recuerden y siempre se los digo por ejemplo yo en mis directos cuando regalo auto agarren un auto que tenga el toldo lo más plano que se pueda una vez que tenemos el auto de la calle nos ponemos en el punto amarillo de nuestras instalaciones y nos quedamos en esta alerta donde debemos de tener las instalaciones completamente llenas nuestro amigo nos va a voltear con el pincho con un easy con lo que sea pero nos tiene que poner con las ruedas hacia arriba una vez que nuestro amigo nos diga que estamos con las ruedas hacia arriba aceptamos la alerta de las instalaciones hay que aceptarla y nos vamos a suicidar amigos una vez que nos suicidemos ya tenemos completado el bugeo amigos ahora nos tenemos que trasladar a nuestro club nocturno de igual manera amigos si llegamos en una mk2 pues nos regresamos en la mk2 en un buzar que nuestro amigo nos pida un buzar que nuestro amigo nos pida un terror bite en tu terror en tu terror en el esparro perdón como sea se tiene que regresar al club nocturno nuestro amigo en este caso mi amigo luis que le mandó un saludote que me ayudó a grabar este vídeo ya tiene el terror bite ahí apuntado en la entrada de mi club nocturno ahora mucha atención amigos muchísima atención nos tenemos que subir al terror bite y aquí nos quedamos y amigos debería de aparte de aparecernos que a cual garage lo queremos meter como pueden ver a mí no me aparece absolutamente nada entonces aquí amigos hubo como un tipo parcheo que hizo rockstar ahora con la actualización con la última actualización que hizo al parecer metió un parche pero aquí les traigo la solución si a ustedes no les aparece seleccionar el garage al cual quieren meter el terror bite aquí les traigo la solución no pasa nada nuestro amigo el que nos está ayudando va a pedir su antiaéreo no importa si está modiado simplemente que pida su antiaéreo y lo va a apuntar aquí en la entrada de nuestro club nocturno como lo pueden ver y verán qué fácil va a ser el siguiente paso entonces si a ustedes les pasa eso que no les da la opción de meter el terror bite a un garage van a sacar el antiaéreo nuestro amigo y lo va a apuntar así en la pura entrada en el punto azul como pueden ver ahora si nos subimos al antiaéreo y nos tiene que arrojar esta opción amigos aquí está una vez que nos arroje la opción de meterlo a un garage rechazamos con círculo nos bajamos del antiaéreo y nuestro amigo ahora sí ya nos va a pedir el terror bite que nos va a pasar ahora sí lo va a pedir y verán que ahora sí les va a dar la opción de meterlo a un garage esto batallamos la verdad batallamos bastantito en descubrir esto ya que anteriormente no era necesario ocupar el antiaéreo pero esta es la solución que encontramos amigos ahora el terror bite no lo apunta nuestro amigo en la entrada de nuestro club nocturno ahí no lo deja y ahora sí nosotros nos subimos y van a ver que ahora sí nos da la opción de meterlo a un garage ahí está ahora lo vamos a meter al v2 del club nocturno nos debe de arrojar esta alerta donde debemos de sacar un auto para poder meter el terror bite al v2 del club nocturno aquí yo lo voy a sustituir por este terror bite azul amigos si se fijan pues ahí tengo una pequeña colección de terror bites lo sustituyo amigos y listo ya tenemos el terror bite ya tenemos la primer parte de este método ya la tenemos completada aquí amigos deberíamos de subirnos al terror bite y presionar flecha derecha para seguir haciendo el segundo paso pero aquí si se fijan no me da la opción de presionar flecha derecha amigos porque no me da la opción porque estoy bugeado con el maize van con el paribus estoy bugeado entonces por eso no me da la flecha derecha vamos a tener que desbugearnos amigos pero aquí como el el bugeo del paribus es un poco poderoso e incluso si nos cambiamos de sesión hay veces que seguimos bugeados no hay otra opción nada más que cerrar aplicación cerrar el gta para poder terminar con el bugeo y es lo que vamos a hacer en este momento amigos una vez que ya tengamos el terror bite madre el terror bite que le va a pasar las mejoras el modelo a nuestro terror bite original vamos a cerrar gta por completo así como lo acaban de ver y nos vamos a volver a meter y nos vamos a meter a cualquier otra sesión si quieren meterse a la sesión en donde estaban a la sesión con su amigo no pasa nada simplemente hay que entrar a gta online de nueva cuenta para seguir con el segundo paso ya segundo y último paso de este método para poder modear el terror bite original amigos vamos a modear el terror bite original una vez que entramos de nueva cuenta gta online amigos ahora vamos a modear nuestro terror bite original con el terror bite que nos acaban de pasar para esto nos vamos a meter al b2 donde acabamos de meter el terror bite que nos acaban de pasar con ese terror bite vamos a modear nuestro terror bite original entonces aquí como les decía anteriormente nos vamos a subir y nos tiene que aparecer la opción de flecha derecha ahora sí ya aparece porque ya estamos desbugueados ahí aparece esa pantalla media media curiosa y lo que vamos a hacer es meternos al blindaje ponerle el más barato y volverle a poner el que ya teníamos una vez que le cambiamos el blindaje nos salimos del vehículo del terror bite y nos vamos a dirigir hacia acá al elevador hacia el garage del terror bite es donde nos vamos a meter y si todo salió bien amigos si todo lo hicieron a como les estoy explicando en este vídeo que es muy fácil hacer esto pum ahí está el terror bite original ya modiado a como el a como teníamos o a como tenemos el modelo del terror bike que nos acaban de pasar fácil y sencillo acabamos de modear nuestro terror bite original para demostrarles porque también yo sé que va a haber mucha gente de que hay eso no es modiar bueno hay a ellos que piensen lo que piensen para demostrarles me acabo de salir del club nocturno y voy a pedir el terror bite original que se pide desde el menú interactivo ok este es el terror bite original no lo estoy pidiendo con el mecánico para que vean que no es el que me acaban de pasar sino desde el menú lo interactivo para demostrarles que es el terror bite original que tengo dentro del club nocturno y como pueden ver ahí tenemos el terror bite original completamente modeado de acuerdo al terror bite que nos acaban de pasar fácil y sencillo método funcionando para vieja generación únicamente amigos si les gustó el vídeo regalen un like suscríbanse activen la campanita y nos veremos en otro video adiós 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 adiós